hola solares y qué tal espero que lo lleves muy muy bien por ahí hoy te traigo cómo calcular las protecciones para tu sistema solar en concreto vamos a ver la descripción de cada uno de los componentes te los voy a describir en detalle en los esquemas tipos que tenemos para cada uno de estos componentes el cálculo de cada una de las protecciones y una pequeña sorpresa que te tengo al final no te la pierdas que seguro seguro que te va a resultar muy interesante y ahora te voy a describir los componentes vamos con el vídeo aquí tenemos los componentes de protección para nuestra instalación solar doméstica tenemos fusibles tenemos magnetos térmicos de específicos para continua descargadores de eventos atmosféricos los fusibles en este caso son de 1000 voltios y hasta 25 amperios en la entrada se hace por aquí la salida por aquí hay que colocarlo tanto en el cable positivo como el negativo y dentro lleva un fusible que en este caso es de 16 amperios específico para fotovoltaica es importante que recuerdes que para el uso en instalaciones fotovoltaicas tanto el porta fusible como el fusible deben ser específicos para fotovoltaica pues la curva de respuesta es muy muy diferente a los componentes de alterna no debes usar porta fusibles ni fusibles de alterna para tu instalación solar fotovoltaica luego tenemos los magnetos térmicos disyuntores específicos para fotovoltaica en este caso es un magneto térmico de 1000 voltios 16 amperios como ves es bastante robusto en este formato los puedes encontrar de dos polos de tres polos y en este caso es de cuatro polos es el que yo suelo usar precisamente porque son muy robustos y duran mucho y es difícil que se que se estropeen en su ficha indica que tienen polaridad ya entres por aquí o por aquí has de revisar la ficha para asegurarte que has conectado la polaridad correcta y los descargadores de eventos atmosféricos lo que va a hacer este descargador es enviar cualquier evento que hay atmosférico ya puede ser un rayo inducido o una sobrecarga de tensión por por viento la va a enviar a tierra tienen polaridad hasta mirar en el fabricante qué polaridad tienen cómo se conecta y llevan unos cartuchos cuando hay un evento este cartucho se pone rojo y estos cartuchos son sustituibles lo cual es una ventaja porque en el caso de que te salte y se ponga en rojo pues simplemente sustituyes el cartucho y nos de sustituir la pieza entera lo que te decía tienen polaridad por aquí entra tanto el positivo negativo luego más adelante vamos a ver cómo se conecta en el esquema específico y aquí está la salida para tierra el dimensionado de cable para tierra pero especifica el fabricante en la ficha del producto también lo puedes encontrar en varios formatos este por ejemplo es para corte a 600 voltios cuando sobrepasan 600 voltios lo deriva a tierra y en este caso el corte lo tiene en 1000 voltios también lo puedes encontrar de 4 lo puedes usar de 4 o de 2 por ejemplo dependiendo del espacio que tengas en tu caja de protecciones y recuerda recuerda no puedes usar componentes de alterna tanto en fusibles como en magnetotérmicos los magnetotérmicos para continua son específicos para continua no uses magnetotérmicos de alterna para continua pues los de alterna no tienen la robustez en las conexiones en los conectores ni el aislamiento que precisan para continua siempre material específico para continua y material específico para alterna no lo mezcles en cuanto a los esquemas tipo que tenemos para estos componentes tenemos dos tipos con fusibles y con disyector térmico en cuanto a fusibles como ves se conectan desde los paneles los paneles están en serie y se conectan directamente uno en positivo y otro en negativo y por la salida de estos fusibles vamos al inversor en paralelo vamos a conectar el antirrayos en algunos esquemas y en algunas instalaciones vemos cómo incluyen un interruptor de corte yo recomiendo mucho la utilización de este interruptor de corte esta en concreto lo he bajado de amazon y lo que hace este interruptor es que va a cortar la corriente de los paneles esto es porque si manipularmos los fusibles si los abrimos cuando haya carga nos podemos llevar una descarga y esto no es nada nada agradable también he visto en algunas instalaciones que colocan aquí el interruptor de corte pues bien esto no lo recomiendo si tenemos que realizar cualquier mantenimiento a nuestros fusibles o en nuestro antirrayos cortar aquí no nos va a servir de nada pues la tensión de los paneles seguirá llegando a los fusibles mi recomendación es siempre colocarlo aquí es posible que hayan colocado hayan colocado aquí el interruptor de corte pensando en que el inversor no tiene un switch de corte pero por normativa en españa todos los inversores deben llevarlo si no lo llevan es muy posible que no sea un inversor certificado para conseguir la certificación necesitan este interruptor de corte que tenemos aquí se llama switch de corte y seguro que si miras en tu inversor lo tienes por eso no tiene mucho sentido tener otro aquí ahora si por cualquier motivo no tuvieras un inversor con switch sí que deberías colocar un interruptor de corte aquí y otro aquí es decir para ese caso específico que no tuvieran sí que se tendrían que colocar dos uno aquí y otro aquí para realizar mantenimientos en nuestro sistema como digo en la mayoría de los casos con éste sería suficiente yo tengo éste y me resulta muy útil a la hora de hacer mantenimientos en el cableado en fusibles no porque no tengo yo tengo térmicos pero para hacer mantenimientos la verdad es que es muy muy útil yo lo tengo colocado cerca de los paneles otro esquema tipo que tenemos es el esquema con disyuntor y este es el esquema que yo tengo por supuesto recuerda que esto es una línea si tuvieras un inversor con dos líneas tendrías que hacer el doble como ves aquí sí que aparece el interruptor de de corte que como te digo yo lo tengo puesto para cada uno de para cada una de mis líneas para ayudarme con el mantenimiento y del interruptor de corte pasaríamos por el térmico y de ahí vamos al inversor en paralelo tendríamos el antirrayo con su conexión a tierra como ocurría en el esquema anterior por supuesto siempre siempre antes de realizar cualquier mantenimiento hay que apagar todo el sistema del inversor y cerrar el switch para que no haya ningún tipo de corriente por el sistema acerca del cálculo de cada uno de los componentes te he sacado aquí un ejemplo serían unos paneles de 450 vatios pico de ha solar y sería una línea de seis paneles en el caso que tuvieras dos líneas te serviría el cálculo para cada una de ellas para calcular la tensión sería la tensión en abierto del panel que la tienes aquí en este caso la tensión en abierto voc es 49 con 70 número de paneles por el número de paneles 1 2 3 4 5 6 en este caso y por un factor de corrección que si quieres saber más acerca de este factor de corrección que estoy aplicando abajo te dejo documentación para que puedas aprenderlo todo acerca de del factor de corrección no te voy a explicar ahora porque la verdad es que sería para para un vídeo y de los largos simplemente mírate la documentación si tienes curiosidad al respecto con lo cual para un fusible para este sistema con estos paneles tendríamos pues 49 con 70 que es la voc que viene aquí en la ficha del panel por seis paneles por el factor de corrección 90 y nos saldrían 357 voltios con 84 en abierto luego cuando esto lo enchufes baja un poquito pero en abierto sería esta la tensión y para calcular la corriente colocaríamos la isc la corriente en cortocircuito que es la máxima que puede dar el panel 11,36 amperios por el factor de corrección y nos daría 14,20 amperios recuerda como te he comentado antes que los porta fusibles deben ser específicos para continua yo te recomiendo siempre que te vayas a la máxima tensión posible no trabajes con tensiones bajas porque irá siempre más seguro por ejemplo yo en este caso te recomendaría un fusible de 1000 voltios aunque lo podrías poner de 500 te recomendaría un fusible de 1000 voltios y 16 amperios que es lo más cercano 12 saltaría demasiado pronto 16 que es la referencia industrial más cercana pues la colocas sería un fusible de 1000 voltios de 16 y un porta fusibles ojo aquí cuidado porque debes tener en cuenta la tensión de la línea puede ocurrir que si esta línea es muy larga hay inversores como fronius que soportan unas líneas muy largas de 1000 o de 1000 voltios pues asegúrate en el caso de que la línea sea de 1000 o sea un inversor que aguante 1000 pues este el porta fusibles colócalo de 1500 si es una línea de 600 que el inversor aguanta hasta 600 voltios con uno de 1000 está bien pero siempre superior en cuanto al cálculo para el térmico en cuanto a fórmula sería idéntica tendríamos como hemos visto en el caso anterior esto no cambia 357 con 84 voltios y 14,20 igual que en el caso anterior los fabricantes suelen tener distintas referencias generalmente los de 500 voltios suelen ser de dos polos y los de 1000 voltios son de cuatro polos por lo general el voltaje cuanto más alto mejor porque más robustez tiene es más robusto podrías poner uno de 500 pero con uno de 1000 es más robusto y yo como te he comentado antes yo suelo usar este tipo de cuatro polos porque son más robustos que los de dos los de dos pueden funcionar sí pero por mi experiencia estos funcionan mejor y son más robustos y duran más en la instalación que los de dos en cuanto al cálculo para antirrayos generalmente las referencias suelen ser de de corte a 600 y de corte a 1000 voltios con esto quedarías bien cubierto contra impactos de rayos recuerda que la tierra debes dimensionar la el cable de conexión de tierra debes dimensionar lo según la referencia que te dé el fabricante para el cálculo del interruptor de corte pues es sencillo dentro de la de la tensión y la intensidad que ya hemos calculado previamente para la línea tendríamos que ponerlo siempre superior a la tensión y siempre con una intensidad superior en este caso con encontrársemos una referencia en amazon hay muchas de 400 voltios o superior estaría bien o 16 amperios o superior este es un elemento de corte lo más importante es que sea robusto si lo encuentras de mil y 20 amperios también serviría y si lo encuentras de mil voltios y 25 amperios también serviría piensa que esto como te he dicho es un elemento de corte y lo más importante es que sea robusto y esta es esta es la parte divertida de todo el tema te ha soltado todo un rollo sobre los sobre los cálculos como se han de calcular pero tiene una pega la pega es que si vas a hacer una ampliación tendrías que cambiar cada una de las protecciones si vas a meter más paneles más metido una línea de seis de descaramba me ha quedado un poco corto me gustaría producir más voy a meter ocho paneles pues todas esas protecciones posiblemente tendrás que cambiarlas tendrás que recalcular primero y ver si las tienes que cambiar posiblemente las tengas que cambiar por eso por mi experiencia yo te hago la siguiente recomendación en lugar de referenciar a lo que sería la línea de paneles mi consejo es que referencias al inversor por ejemplo para este fronius que sea un fronius de ocho kilovatios 8 con dos kilovatios 8 con un sí 8 con dos kilovatios y el panel de 450 como el inversor tiene una corriente máxima de entrada de 18 amperios por stream por cada una de las entradas admite hasta el 18 amperios y tiene una tensión máxima de mil voltios pues está sencillísimo no puedes poner una protección que sea superior a 18 amperios con lo cual como hemos visto que los paneles sólo llegan a 14 la línea de paneles pues con 10 y con una protección de mil voltios 16 amperios con un térmico sería suficiente por ejemplo o un anti rayos en este caso sería para el corte a mil voltios ya sea de dos de dos módulos tres módulos o cuatro módulos pero que tenga su corte en mil voltios y el interruptor de corte pues que sea superior a mil voltios mil voltios 20 amperios o superior con esto podremos hacer todas las ampliaciones hasta máximo del inversor sin tener que recalcular ni cambiar las protecciones por eso te decía que los cálculos están muy bien tener todos los cálculos de fusible tener los cálculos con el térmico el cálculo del antirrayos y tener el cálculo del interruptor de corte está muy bien porque se van dimensionado los paneles pero en mi opinión está mucho mejor si referencias todo al inversor y además es súper sencillo porque simplemente le pones un poquito más bajo igual o inferior a la intensidad de entrada y un con una tensión igual o superior a la tensión que admite el inversor con lo cual lo tienes siempre siempre preparado para posibles ampliaciones que quieres hacer en tu sistema si tienes curiosidad o quieres ver algunos ejemplos más acerca de montajes con protecciones para instalaciones solares pues me puedes escribir a info arroba solarestv puntocom o aquí a mi web y yo gustosamente te mando esquemas y ejemplos y lo que puedas necesitar abajo también tienen mis redes por si necesitas contactarme en wallapot o por telegram o whatsapp y es todo la verdad es que es curioso esto de hacer el cálculo de las protecciones con su factor de corrección pero pero yo sigo pensando que es mejor referenciar al inversor es todo chao solares y nos vemos hasta luego